Soy Ramona, tengo 76 años, mucha juventud acumulada. Llevo 54 años en la congregación y 13 en la comunidad de Pamplona. Para mí la vida consagrada es un seguimiento a Jesús que me ama y me llama a vivir en una fraternidad. En una comunidad de hermanas que también han sido llamadas por él a vivir este mismo carisma. El centro de nuestra vida es la Eucaristía, es María y como Jesús hacía también la voluntad, su centro era de la voluntad del Padre, pues nuestra principal misión es la evangelización. Llevar esa buena noticia del reino a todos los hermanos a través de la educación o a través de las misiones. Entonces eso es pasar por el mundo como Jesús, pues anunciando el reino de Dios. Descubrí mi llamada a la vida religiosa, pues ya desde pequeña me llamaba mucho la atención la vida de las religiosas. Pero fue ya de más jovencitas, de 18 años, así cuando fui a trabajar a Concerna y allí las religiosas misioneras tenían una residencia para recoger a las chicas trabajadoras. Y yo pues estaba en esa residencia y ahí las conocí y ya me llamó la atención el nombre de misioneras del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada. Entonces tenía una capillita donde ellas vivían y me encantaba cuando venía de trabajar, pues pasar a estar un ratito con el Señor. Pero fue en un retiro aquí en la capilla de la comunidad de Pamplona, que veníamos a hacer retiro, donde verdaderamente sentí que el Señor me decía este es tu lugar. Y fue leyendo el evangelio de la llamada de Jesús a sus discípulos, que llama Pedro y Andrés, que dejaron las redes a su padre y les siguieron. Entonces ahí yo comencé a cuestionarme, ¿qué redes tengo que dejar? Y pues las redes es el trabajo, es mi familia, pero el Señor me va a dar la fuerza porque Él es fiel. Si Él me llama, tengo que responder. Y entonces ya cuando llegué a casa le comenté a mis padres, quería irme pues de religiosa. Mi padre en el principio un poco, pero luego ya enseguida cambió y dijo, si es lo que te hace feliz, pues adelante. El Señor, pero ya si das un paso hacia adelante, piénsatelo, pero para seguir. Y pues ese Señor me ha hecho feliz. Y el Señor no llama a perfectos, llama a gente que tenemos deficiencias, pero Él lo supera todo. Y puedo decir que soy feliz, que sigo siendo feliz. Y que el Señor, pues en todo momento, no quiere decir que no tenga momentos de oscuridad, pero Él lo supera todo. Soy animadora de la comunidad, formo parte del equipo directivo como representante de la titularidad. Estoy en la pastoral del colegio, ayudo en los comedores de los niños. Jesús se muestra en la comunidad de muchas maneras. Me da muchas oportunidades en la oración de cada día, tanto personal como en la oración comunitaria, en la adoración, en la palabra, en una mirada, en una sonrisa, en un gesto de una hermana, en una escucha de alguna hermana o algún alumno que me pide una ayuda, en la ternura de los niños, en el diálogo con los profesores, con las universitarias. Me da muchas oportunidades, solamente creo que tengo que vivir con una mística de ojos abiertos para saber descubrirle y verle en los acontecimientos de la vida ordinaria de cada día. Todo el apostolado que he realizado durante mi vida religiosa, todo me ha hecho feliz, desde las misiones, la pastoral de pueblos, pero verdaderamente algo que me ha quedado como muy marcada ha sido la educación. Veo en la educación un medio privilegiado, en ese contacto desde los más pequeños hasta los de la ESO, que son un poco más difíciles, pero que verdaderamente formar a estos jóvenes en valores cristianos, en valores humanos, que sean personas de verdad íntegras, que entre ellos haya esa relación de amistad, de buenos amigos. Trabajamos mucho el valor de la familia, el respeto mutuo, la evangelización en sus propias familias. Pero para esto, pues yo creo que tenemos que amar la educación. Si nosotros de verdad no tenemos esa vocación de educadores, maestros, que a mí me gusta más la palabra maestro, que educador, pues yo creo que eso, luego ellos en su vida diaria, si están bien formados en esos valores, pues serán unas buenas personas en la sociedad, que eso es lo más importante. El ejemplo para mí de la Beata María Emilia en mi vida y en mi vocación, es que veo en ella a una mujer abandonada en las manos de Dios, enamorada de verdad, de la Eucaristía de María, que para ella decía que eran sus dos grandes amores. Luego también, para mí es muy importante, la humildad, una mujer humilde, sencilla y a la vez tan humana. Tan humana que vemos como en sus cartas, como ella se preocupa de cada una de las hermanas, las ama y también cuando tiene que reprender, reprende, pero con dulzura siempre. Entonces, pues yo le pido al Señor, de verdad, que siga también el ejemplo de ella, de sus virtudes, de humildad, de sencillez, de dulzura. Y también, pues esa humanidad, de preocuparme también, pues de las hermanas, de las personas que están a mi alrededor, pasar por la vida, como decía Jesús, haciendo el bien a los demás. Para mí, pues le pido que sea mi modelo, mi, no sé, mi todo también. Pues yo le diría a un joven que se siente llamado a la vida religiosa, que adelante, que diga que sí al Señor, que el Señor nunca nos defrauda. Él siempre es fiel, aunque nosotros a veces seamos un poco infieles. Pero Él nos dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, yo te acompaño. Felicidad verdadera solo la encontrarás a los pies de Jesús sacramentado.